Esta estatua es la estatua del rey Aru. Se ve muy muy vieja, pero en realidad es nueva. No hay ganas, no pueden poner algo nuevo, porque lógico, es como que raya con el lugar, porque todo está en ruinas. La estatua la pusieron más o menos en los 90, no tiene mucho tiempo. Y si ustedes se pueden dar cuenta, no es que sea muy grande. Yo mido 1.72, no es que sea muy grande, deben medir por ahí, 2 metros largo. Es la única estatua que hay, no hay, no está la estatua de su esposa, la reina Ginebra, solamente está ahí. Y ustedes pueden ver, solo ruinas, solo ruinas. Acá ustedes no van a encontrar un baño público, no van a encontrar el bote de basura, no van a encontrar nada. Porque todo eso son ruinas, pero lógicamente lo van a dañar. Entonces la idea, llegan ustedes hasta temprano. Y como ahorita, bueno, ahorita por el cambio de horario, el horario acá siempre cambia el último domingo de octubre. Entonces cuando se corre una hora después, y con Colombia teníamos 5 horas de diferencia. Y lógicamente la gente empieza a salir como eso de las 3 de la tarde. Hasta ahorita el castillo está abierto hasta las 5 de la tarde. Pero a partir de, más o menos en octubre, será abierto solamente hasta las 3. Ya no hay luz natural, ya acá no hay nada, no hay un poste de electricidad, no hay nada. Entonces ni siquiera la persona, ni siquiera la persona va a encontrar tan poca basura. Porque la idea es que usted lo que traiga, pues entonces usted lo guarda en su, en una bolsita o en algo. Vamos a ver esta parte del acantilado, que es súper linda. Lógicamente es muy peligrosa, con mucho cuidado. No me voy a acercar tampoco mucho porque de pronto me resbalo. Y acá no ven nada. Y ustedes se dan cuenta que es muy fácil saltar. Por eso hay que tener mucho cuidado. Porque usted puede sofrir un accidente, como también se puede suicidar. Otra cosa, acá las personas, las mujeres embarazadas, muy difícil que vengan porque hay que subir. Muchas cosas van a quedar muy cansadas. Personas que tengan problemas al caminar con las piernas, definitivamente no pueden venir. Porque lógicamente, estos son ruinas, no hay forma de caminar acá, ¿no? El camino está como improvisado. No hay forma de hacer nada. Personas que tengan muy mal estado físico, se recomienda que no. Además es una parte muy alta, no se recomienda sino personas, o sea que personas estén como más o menos como en forma. Pero sí, las mujeres embarazadas, personas ya de avanzada edad, personas con problemas en las piernas y lógicamente nada de cochecitos, nada de bebés porque es imposible. Y niños, usted no va a encontrar acá niños pequeños porque es supremamente peligroso. Ellos salen corriendo y se pueden caer y lógicamente aquí nadie responde.